Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Programa 1. Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arrobaGerenciaTodos, en Instagram, arrobaGerenciaParaTodos, donde tenemos toda la colección completa con todos los programas de radio y televisión de la amplia plataforma de medios de Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar sobre economía personal y sobre las etapas para situarnos en un mapa en el que debemos estar en cada etapa de nuestra vida. Algo muy importante es que debemos tratar siempre, sobre todo en economías inflacionarias, de surfear esa ola de la inflación. Mantenernos sobre la ola, dado que nosotros no estamos en capacidad de controlar la inflación. Está en manos de otras personas hacer eso. Nosotros debemos surfear esa ola de la inflación y tener mecanismos propios para estar siempre en una economía personal saludable. Fíjense, entonces, en cuanto a las etapas, tenemos la primera etapa de nuestra vida, que muchas veces es el origen de los paradigmas financieros que tenemos. Hay una primera etapa en la que somos niños, somos adolescentes y dependemos económicamente de otros, de nuestras familias, de nuestros padres. Y, sin embargo, es obligación de esas familias mantener ese núcleo familiar debidamente protegido desde el punto de vista económico. Ahí hablamos de los gastos esenciales para el crecimiento de un niño, de un adolescente, los seguros médicos que necesariamente debemos tener. Inclusive, podemos pensar en inversiones para esas etapas de la vida, en este caso, de nuestros hijos. De modo que comenzar, sobre todo en economías no inflacionarias, en pensar en la cuenta de ahorros. O en los fondos de inversión, en aquellas inversiones que se puedan mantener bajo cualquier circunstancia y que sean sólidas. Porque estamos hablando de la primera etapa de nuestras vidas o de la vida de nuestros hijos. Entonces, es necesario que desde ese momento nosotros pensemos en cómo poder ayudar a los más jóvenes a tener una economía financiera sana. Ya regresamos aquí, en Gerencia para Todos, continuando con más información útil para aplicar la gerencia en sus vidas y ser más felices. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Economía y Emprendimiento en Venezuela. Hoy estamos conversando, comentando las etapas financieras en la vida de cualquier persona, en la vida de cualquier familia. Ya comentamos el tema de los primeros años en la vida de cualquier persona. Ahora, vamos a una segunda etapa, que es la etapa de la juventud a la edad adulta, donde debemos planificar la formación profesional. Debemos pensar muy seriamente, porque esto es estratégico, y muchos hemos cometido errores en ese sentido. Por ejemplo, las personas que no están seguras de su vocación, quizás pueden perder tiempo en eso. Es decir, probar carreras o hacer cambios de carrera puede ocasionar algún tipo de trastorno en la vida económica posterior. ¿Qué es importante en esta etapa, aun cuando ocurran esos cambios de carrera o indefiniciones? Bueno, aún disfrutamos en esa etapa de la juventud. Tenemos un camino por delante desde el punto de vista económico. Sin embargo, es muy importante, si en la primera etapa de la infancia, nuestros padres nos ayudaron a crear los paradigmas financieros adecuados, bueno, eso nos va a ayudar también a tomar una decisión adecuada en cuanto a nuestra formación profesional, o los trabajos, o la vida profesional que decidamos realizar, aquellas personas que, por ejemplo, deciden no realizar estudios, sino dedicarse de una vez al emprendimiento, que muchas veces ocurre, inclusive muchas veces ocurre con éxito. Bueno, debe haber, sin embargo, una formación profesional mínima y el cuidado de realizar las inversiones y el cuidado de tener vigilancia sobre nuestra situación financiera en todo momento. Adquirir los activos, aquellos que estén conformando su máquina financiera, tema que hemos conversado aquí en este programa. Bueno, construir ese primer activo esencial, que muchas veces es un vehículo. Bueno, ese es nuestro primer activo esencial, en muchos casos, lo coloco como ejemplo. ¿Cómo administrar ese capital para, por ejemplo, crear un emprendimiento? Muchos emprendedores vendieron su vehículo para iniciarlo. Vamos a continuar conversando sobre la evolución de los emprendimientos y la economía personal, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Vamos al bloque. Son cuatro bloques, ¿no? Vamos al tres. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre economía personal, sobre finanzas personales, las etapas que en la vida de cualquier persona deben superarse o cómo enfrentar cada etapa. Hablamos de la etapa de la infancia. Estamos en la etapa de la juventud, de la juventud a la edad adulta. Ya hablamos de la formación profesional, del inicio de los emprendimientos, de lo que pueden constituir nuestros primeros activos esenciales. Aquí vamos a hacer énfasis también en la planificación de seguros. El tema del seguro médico, el seguro de ese vehículo, que para muchos es su principal activo. Un seguro que tiene que ver también en economías normalizadas, que es el seguro de vida. Muy importante. Y constituye la creación de un capital instantáneo en caso de alguna fatalidad. Muy importante. Hay alternativas internacionales también que garantizan que aún en economías inflacionarias, si tienes un producto internacional, no vas a sufrir los rigores de la inflación. Porque esos productos generalmente están ligados a una divisa que tiene una estabilidad muy, muy marcada. Está aquí en esta etapa de la juventud o de la edad adulta el tema de los fundamentos de las inversiones financieras. Que muchos comenzaron en su infancia. Gracias a que quizás sus padres o sus familias tuvieron esa previsión. Pero en el momento de la juventud, de la juventud de la edad adulta, es el momento en que racionalmente todos debemos pensar en realizar inversiones. Que hay de diversos tipos. Desde un emprendimiento hasta inversiones que tengan que ver con la adquisición de bienes inmuebles y la recepción de rentas. Realizar un portafolio de inversiones donde tengas inversiones de renta fija, de renta variable. Estos conceptos los explicaremos. También pueden buscarlos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba gerenciatodos y en Instagram, arroba gerenciaparatodos. Y algo muy importante, sobre todo en la edad adulta, es el tema de los sistemas de pensiones. La planificación del retiro es muy importante. Aunque a veces el retiro ahora está cada vez más alejado. Y muchos recomiendan que, pues, aun cuando estemos en una edad más avanzada, cuando estemos más grandes, bueno, quizás sigamos emprendiendo bajo otro estilo de vida. Pero la idea es continuar siempre siendo productivos. Entonces, es importante planificar el retiro, tener la visión de cómo va a ser un retiro feliz, económicamente activos, productivos, con prosperidad. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de Gerencia, Economía y Emprendimiento en Venezuela. Hoy estamos hablando sobre economía personal. Dentro del marco de la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Y hemos hablado de las etapas en las que, durante nuestras vidas, podemos construir una estabilidad económica, aun en las circunstancias más difíciles, surfeando la inflación y surfeando cualquier obstáculo económico que se presente. Y hablábamos del tema de planificación. Y sobre todo en la edad adulta, el tema de la planificación del retiro. El tema también de la planificación de la sucesión. Cuando un emprendedor exitoso realizó su máquina financiera con muchísimo éxito. Bueno, quizás quiere irse de vacaciones. O bajar la marcha personal, la aceleración, la dinámica personal. Bueno, cómo va a continuar esa máquina financiera en manos de quién? De un socio, de sus hijos, de su familia. De colocar una gerencia profesional a cargo. Y que toda la familia se vaya de vacaciones al Caribe. Es decir, esa planificación es muy importante. Esa planificación del retiro, esa planificación de la sucesión, al igual que la planificación desde que iniciamos nuestra familia. La planificación que tengamos para nuestros hijos es muy importante en la medida que podamos. Aún en las circunstancias más difíciles. No hay que ser un millonario para planificarnos económicamente. Eso tampoco es cierto. Esos son paradigmas o lo que aquí llamamos virus mentales que a la gente le colocan. Y todos tenemos que hacer planificación financiera con los recursos mínimos que tengamos. Entonces, vamos a continuar en futuros programas tocando este punto de la evolución. Para que nos situemos en esta espiral de la construcción de nuestras propias máquinas financieras. Vamos a tocar puntos como el de la creación de una familia, la planificación para la adquisición de una vivienda, la planificación para adquirir un vehículo, sí, aún en las circunstancias más difíciles podemos planificarlo, el portafolio de inversión, los planes de pensión, los planes de retiro, el tema de impuestos, algo muy importante, y, por supuesto, fórmulas para alcanzar nuestro máximo desarrollo financiero. Es necesario que nosotros construyamos nuestro propio manual financiero. Por eso siempre recomendamos aquí hacer las listas de Gerencia para Todos. Haga su tormenta de ideas. Y planifique su vida financiera. Aquí, en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y economía en Venezuela. Soy Rafael Nieves. Les invito a visitar nuestras redes sociales, arroba gerenciatodos en Twitter, arroba gerenciaparatodos en Instagram, para construir nuestras propias máquinas financieras. Que tengan un productivo día. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. ¡Gracias! 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 AXN Think Tank AXN Think Tank Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Think Tank